El despliegue policial es tremendo. Policía científica, los TEDAX y hasta la Brigada de Información investigan lo sucedido. A la una de la tarde se ha recibido en la Embajada Ucraniana en Madrid, muy cerca de Arturo Soria, una carta bomba que le ha explotado en las manos a un trabajador de la Embajada. Le ha provocado heridas leves en un dedo de la mano derecha y ha tenido que ser trasladado al hospital Nuestra Señora de América. La carta sin remitente llegó de forma ordinaria y no pasó el escáner de seguridad. El trabajador que le abrió ha ido al hospital por su propio pie. Sin embargo, el contexto geopolítico ha provocado una reacción inmediata. Se ha decretado la alerta antiterrorista y en la zona la policía ha cortado el acceso a la calle. En la parte de abajo, aquí hay una gran cantidad de medios de comunicación cubriendo la noticia. Y los agentes de la Policía Nacional impiden el acceso. Ahora mismo, a unos 200 metros de la Embajada está la Brigada de Información, la Policía Científica, han estado también las unidades caninas, muchas unidades de la Policía Nacional están investigando el caso. La policía ha confirmado que se trata de material pirotécnico de baja intensidad. Ahora trabajan para conocer la identidad del remitente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!